Por ti yo siento mi cariño Desde que era tu estima emoción Te quiero, también, de nada Te quiero, aunque muy poco nos vemos Desde que no solo fue nacido Te quiero, también, de su lado Eres tan hermoso saber Que te piensas no ser Y al fin de este siglo Tú y yo somos alguien Que tiene mi siente Un cariño sincero Por eso siempre tú y yo Vivimos así Felices serenos Tú cuentas conmigo Yo cuento contigo En cualquier instante Y en cualquier terreno Yo cuento contigo Te quiero Te quiero Porque me vuelvo conmigo Como al amor me castigo Te quiero y también te amo Y tú Me quieres Te amo Confirme a diario lo mismo Estoy a tu mismo del mismo Soy tu amigo y también Tu hermano amor Este cariño nació El día en que Dios cruzó los caminos Y cruzó tus ojos, tus manos, tu canto y tu verso en mis hilos Mario Y son Te quiero Pero hoy, toda mi vida y hasta más quisiera Sabes bien, que soy tan tuya, sin algún día que muera Pero bien, la que engañe al me tenga ya es tu mismo amor Por no activer, por esas cosas que tú habéis contido Quiero evitar que ellos te dieron castigo No hay querer, pues así lo has querido Espira tú, como te ríes, como te ríes, como te ríes Que tengas tú, una esperanza que yo he puesto en ti Cuando amara de partir de mí No me come, me voy a la libre, si tú vas a hacer En nombre de gente siempre y siempre No me come, me voy a la libre, si tú vas a hacer Como tú eres No me come, me voy a la libre, si tú vas a hacer No me come, me voy a la libre, si tú vas a hacer Las cosas que tú haces contigo Quiere quitar que Dios te dé un castigo Me lloré, pues así lo has querido Es que tú, cuando me ríes como puedas Tú, antes de la vida que yo he cuenta en ti No, 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 de la vida que yo he allí Es lo mejor, me encuentro libre si tú vas a hacer Que nombre a quien te siempre quise ver A mi amor, a mi amor, a mi amor A tu amor, a tu amor ¡Portupe!